Pues ya estamos de vuelta, lo que acaban de ver es el avance, creo que tiene usted mucha razón señor Will Handes, creo que el avance está más dinámico que toda la película, digo que toda la saga entera, ¿no? Que todo, ¿no? Entonces ese fue el avance de Crepúsculo, la saga Amanecer, parte 2, todo eso yo creo que es lo más divertidillo de la película entera, ¿no? Sí, yo como saben busco los trailers antes de ponérselos, ¿no? Estaba viendo y te dije, órale, que sí es suave está la película, me la vendieron, me la vendieron. Bueno, como ustedes saben, si nos siguieron en Facebook tuvimos cortesía de uno de nuestros patrocinadores que es Libre y Libro Club, nos dieron uno de los números, el primer número por cierto de la saga Crepúsculo de Stephenie Meyer, bueno, yo creo que todos lo saben pero lo vamos a mencionar, ustedes saben que Crepúsculo está basado en una serie de 4 novelas escritas por Stephenie Meyer, donde la primera obviamente es Crepúsculo. Y pues adaptaron así en estas películas, la cuarta la dividieron en dos partes como lo que sucedió con Harry Potter porque pues hay dinero, chichín, hay dinero, no hay que dejarlo ir. Entonces, como nuestros patrocinadores de Libro Club nos dieron este primer tomo, nosotros hicimos una especie de concurso en Facebook. Que de hecho, digo, todavía vamos a sacar el programa, entonces podrían todavía estar a tiempo de participar. Sí, o sea, en sí, la pregunta que había hecho el señor Brihandes a partir del flyer que mostraba, era que como es una película dirigida sobre todo para un público femenino, que nos dijeran por qué les gustaba la saga. Y es una pregunta legítima de mi parte, la película de Twilight son las mujeres más que nada son fans de la saga, entonces es una pregunta legítima donde yo me pregunto que, ni siquiera hablo de los libros porque yo no los he leído, he visto fracciones de la película, entonces, ¿qué parte de esas películas conecta tanto en el cerebro de las chicas del sexo femenino? ¿O qué es lo que más les gusta? ¿Por qué les gusta? ¿El romance? ¿La fantasía? ¿La locurada de los vampiros que brillan en el sol? ¿O los lobos? La respuesta más ingeniosa obviamente de lo vamos a dar a este libro, yo lo digo sinceramente, nunca he leído la obra literaria, dicen que es ligeramente superior a la película, sobre todo los primeros libros, ahora repito, yo no he leído la novela, la novela ni tampoco, pues no creo que la vaya a leer próximamente porque estaba leyendo otras novelas, digo, sin embargo, he escuchado de las personas que conocen la novela, bueno ya nos lo miran algunas personas en el chat, que la película está muy apegada a la novela, entonces creo que ese es un grave error, yo sé que la idea de los productores es dejar todo lo más que se pueda que esté dentro de la novela y que le haya gustado a los fans desde un inicio para transportarlo a la película, pero creo que ahí es uno de los peores errores que se puede cometer, porque una cosa es la literatura y otra es el cine, creo que lo mismo sucedió con los juegos del hambre, yo que sí leí la novela siento que se quisieron apegar mucho a la novela para no dejar ir ningún personaje, creo que lo hace muy estático. A mí, por ejemplo, la película de los juegos del hambre. A él sí le gustó, a mí no me gustó. Entonces, yo por lo general no he visto la película desde un principio, de hecho, las únicas que vi en cine fueron estas dos últimas, las otras las vi en DVD, no me habían llamado la atención, pero soy una persona muy flexible. Sí, es que de hecho, de entrada, esa es la idea del programa, ¿no? Creo que lo platicamos siempre desde el principio a empezar, pero aquí vamos a hablar de todo, nos guste o nos guste, y todo lo que exista, ¿no? Cine comercial, cine mexicano, cine directo a DVD, mientras sea algo que esté en el momento sonando. Sí, y además, digo, soy una persona muy flexible, además la que ahora es mi amada esposa también, cuando andábamos de novios, le llamó la atención ver las salas. Ya está obligado a ver las películas. Estoy ciertamente obligado. Y aparte también me gustaba, bueno, como yo en alguna ocasión en una carrera dije, no sé si un maestro de medios, que no viéramos ni Televisa ni Televía Azteca las noticias, pero le dije, pero hay que ver también qué dice el enemigo, ¿no? Entonces, para conocer el fenómeno, porque se llama mucho la atención el fenómeno que ocasionó, porque nada más ocasionó un fenómeno en taquilla, ocasionó un fenómeno en medios, sobre todo en televisión y en cine. Y hasta en copycats, bueno, en copycats, hasta los juegos del hambre nacieron a través de esto. Y todas las que vienen ahorita como de host. Entonces, para poder hablar un poquito de eso, pues también tienes que conocer el material del que estás tomando, ¿no? Entonces, vi las películas, yo lo digo sinceramente, la primera me pareció una película romántica, normal. Viola todos los conocimientos sobre el vampiro, como no tienes idea. Pero, digo, creo que era una película de bajo presupuesto. Siempre se ha manejado como una película de bajo presupuesto, que no se tenía expectativas de ningún tipo. A mí que violen la tradición del vampiro, o sea, la carrilla siempre es que brilla de día. Ajá, sí, sí, sí. A mí, fíjate que eso es lo que menos me preocupa. Sí, lo que no hay... Es lo que menos me molesta de que exista Twilight. O sea, eso es como de donde se agarran todos los haters, pero tampoco... O sea, los vampiros es una tradición que cualquier creador le puede dar su giro. Su giro. Por ejemplo, yo siempre lo vimos hasta con Sanguijuelas, el corto de Abraham Sánchez. Donde sus vampiros son como... son vampiros, ¿no? Ajá, y luego también son los vampiros tipo Onrise. O como Nosferatu, pues. Son más a la tradición. Pues hasta el nombre de Sanguijuelas me gusta porque te da a entender que nomás... O son los vampiros chicanos del Crepúsculo al Amanecer, más brutales, ¿no? Ajá, entonces, cada quien se puede dar como esas libertades, ¿no? Pero... Pero... La conexión entre los personajes nunca existió. Mi crítica es como nomás, este... De la puesta en escena, ¿no? Sí. De cómo manda el montaje, de la dirección de las películas, está rara. Y hasta la misma trama, ¿no? No es como que a mí me gustan las películas de fórmula, de... El camino del héroe, pero son películas que no tienen como una estructura clara. No, de hecho es una acumulación de nada, pues. Lo que viste en la primera película, eso es lo que iba. Se desarrolló, lo estiraba, nada más no poder en todas las demás películas. Provocando que fuera una cinta extremadamente aburrida, tediosa, este... Con efectos visuales malos. Vamos, era como una telenovela. Humor involuntario, de todo tipo, ¿no? Entonces, llegamos a esta conclusión de la serie. Ya sabemos que es el romance prohibido entre un vampiro y una humana. Y al revivirse todas las películas, vemos cómo lo van consumiendo. El humor involuntario, yo creo, es como de los mejores detalles que tiene para un observador externo. De hecho, creo que Bill Condon hace un buen trabajo en cuanto al humor involuntario. Porque son esas cuestiones donde... Por ahorita vieron el trailer, ¿no? Cuando la morla se agarra con el jaguar. O sea, eso está chistoso, ¿verdad? ¿En qué contexto puedes tomar eso en serio? Sí. Y podría estar como no chistoso, pero la manera en que está encuadrado y cómo lo ves, está muy chistoso. En la película número uno, no sé si recuerdan la famosa escena donde se van volando por el bosque. Que parece que están subiendo una escalera eléctrica, ¿no? Hasta el efecto es malo. Y no porque ya diga, los efectos tienen que estar suaves, ¿no? Ajá. Pero son esos momentos donde dice, bueno, están fabricados para que yo los vea y diga, ¿qué suaves están? O para tú decir, no, pues eso está más chafa. Sobre todo la película que dirigió David Slade, que es el director... Bueno, vemos Treinta Días de Noche y Heart Candy. No digo que sean obras maestras en el cine, pero son buenas películas, ¿no? Y luego ves un Twilight donde parece que a él la saga más bien lo hizo que hiciera otras cosas, ¿no? En lugar de él darle un toque personal. Entonces, está como muy raro. Bueno, yo todavía no lo entiendo, entonces yo por eso no sé. Yo creo que no soy mujer, eso es lo único que se me ocurre. Regresando a esta película que le dieron en dos partes, pues aquí sabemos que en la película anterior se consuma el amor de estos dos personajes, se casan, se embarazan, su débil cuerpo humano no puede tener al vampiro, lo tiene y la transforman. Finalmente la transforman en vampiro. Finalmente pasa algo en la película. Spoiler, si no vieron la pasada ya se les arruinamos. Ah, pero se ven los avances. Sí, cierto. Y ya la vieron que ya está vampiro. Entonces aquí ya conocemos a Bella como vampiro, cómo tiene que lidiar con eso y cómo la tienen que enseñar a ser una buena vampira. Pero cómo siempre pasa. Bueno, en estas películas no pasa nada, pero ahora realmente pasa algo. El clan Vulturi, que es un clan que trae ahí un pleito con los cules. Se dan cuenta de la niña Renesmes, que está creciendo aparte a una velocidad impresionante porque no es humana. Piensan que es un niño transformado en vampiro de la manera tradicional. No piensan que nació... Es como un Blade, la niña, ¿no? Es como Jack, me equivoqué. Benjamin Button. Esa es la inversa. Entonces, eso según viola todas las reglas vampíricas existentes y se arma ahí un conflicto entre los Vulturi y los cules en lo que les tienen que decir que la niña no es lo que ellos piensan. Y así tienen que ellos darse la tarea de defender a su hija o tener una batalla inevitable. Una batalla campal. Campal entre los Vulturi. Entre cinco personas contra diez. De entrada, la película me sigue pareciendo... Bueno, las actuaciones son iguales. Creo que ya los actores no se esfuerzan en nada. ¿Ya para qué? Si ya los hemos visto en cinco películas, ya no hay más que conocer. Los efectos visuales siguen siendo malos, todo eso. Lo bueno de todo esto es que creo que Bill Condon al final entendió que el humor involuntario le iba a ayudar un poco a la película. Creo que saca algunas risas involuntarias que funcionan en el cine. Creo que Michael Sheen, el personaje este del líder Vulturi, que antes a mí me ha parecido extremadamente irritante, como que no iba con la película. Creo que ahorita va a tono con lo que toda la payasada que nos están aventando. Creo que la secuencia... Toda la película está muy interesante, pero al final nos lanzan un... Perdón, la película no es interesante. Esas partes son interesantes casi al final. Sí, ya sé, ¿no? Nos lanzan un twist que realmente a mí no me pareció cobarde y que aparte engancha toda la mediocridad de la saga entera. La saga entera es una película mediocre. Y creo que esa parte final ya ensalza todo lo malo que fue esta saga. Afortunadamente ya terminó. Ya vamos a pasar a cosas... Yo creo que eso, como dices tú, esos vampiros renovados... Mejores o peores, ¿no? Exactamente. Entonces, finalmente yo el fenómeno no lo entiendo a ciencia cierta. Creo que la película es inmune a su misma mediocridad entre los fans. Creo que a los fans les vale gorro. Con todo respeto a los fans, yo no les voy a decir qué tienen que ver y no tienen que ver. Si les gusta la película, pues por algo las han estado yendo a ver. Pero también siendo conscientes, la cinta no aporta absolutamente nada al género. Cede ante sus propios rollos románticos y no aporta nada. Entonces, creo que lo único que me gustó fue el papel de Billy Burke. El que hace de papá de Bella. Pues siempre ha sido lo único. No, porque afortunadamente como que ya adoptó su papel de papá inútil. De hecho, hay una escena donde da mucha risa. A mí me gusta un momento donde se está encuerando el... Sí, como que ya me vale gorro, ¿no? Soy un papá malo. Ah, no, no. Como se está encuerando el vato en frente. Ah, no, no. No me refiero a eso, sino que... Que le dice, lo que va a ver le va a sorprender. Eso es parte del humor involuntario. Y yo, pues, que te tosen cuera. Eso es parte del humor involuntario. Entonces, a lo que voy es que el personaje por lo menos ya aceptó su papel en la historia. Creo que esas son las partes. Y por no decir todo lo malo que tiene la película. Porque si nos agarramos yendo todo lo malo, pues no vamos a terminar nunca, ¿no? Entonces... Es que, bueno, aquí pasan dos cosas. A mí también me costa mucho trabajo reseñar esta película. Este... Porque... No puedo... No es que yo diga que sé mucho de cómo se hace el cine, ni qué debe ser el cine. Y al contrario, yo soy como bien permisivo con el cine. Ahorita vamos a hablar de otra película que me gustó. Por las mismas razones que estoy criticando Twilight, me gustó la otra película. La gran diferencia es que la otra está como orientada a un público masculino. Y esta es un público femenino. Entonces, yo creo que lo mío es... O sea, honestamente es genético, biológico, químico. La razón por la cual yo no puedo conectar. Y la mayoría de los hombres no pueden conectar con Twilight. Pero porque a una mujer sí le puede gustar eso. Unas novelas. Ahorita que ponía, por ejemplo, una telenovela. Yo creo que a las personas que ven novelas no les importa el valor de producción. Que digan... Sí, pero te digo, sí inmune a su... Se engranan con... Ah, es que el problema ahorita entre la moda y el vato. Y que es rico y es pobre. Y que no pueden estar juntos. Y el romance. Yo creo que llega un punto donde eso sobrepasa a cualquier otra técnica cinematográfica. Por ejemplo, las novelas se ven bien baratas. Pero a la gente le siguen enganchando. Entonces, yo creo que aquí son ejemplos donde se sobrepone el valor. La historia. Lo que está significando la historia para cierto público. Sobre cualquier valor de producción que las películas no tienen. Por ahí llegué a leer que la primera de Twilight era considerada una película independiente. A cierto punto. Y ya que vuelves a ver... Sí, al principio sí. Si la ves, ves que es una película indie, ¿no? Siempre. Que no tiene gran budget. El budget se elevó, pero por los actores. Pues sí, pero en ese momento eran unos... Sí, sí, sí. Era como 63 millones dentro del margen de Hollywood. Pero eran muy pocos. Eran unos don... Fíjate, quiero aclarar algo. Sí, es cierto. No quise decir que el personaje de Charlie era un papá malo. Es un papá inútil. Sí, o sea, un papá permisivo. Y que el... Pero, por ejemplo, esas son cosas... No que sea un personaje malo o villano, sino un papá inútil. Esas son cosas que tú las... A lo que voy, por ejemplo. Son puntos que no te explican a través de técnicas. Simplemente son como... Ah, pues es así, ¿no? Es como muy difícil hablar de esas películas como... Como, no sé, hasta incluso un experimento, ¿no? O sea, a lo mejor no sé cómo vaya a recordar el mundo Twilight dentro de 15 años, ¿no? A lo mejor se vuelven de culto, a lo mejor se vuelven como... Para reírse, como esas películas que ahorita vemos como... Ah, veamos una película de los ochentas para agarrar cura un rato, ¿no? Yo pienso que a lo mejor dentro de unos 15 años la gente mejor revisita Twilight y dice... Ay, ¿te acuerdas cuando existió esta saga de películas? Y se ríen, ¿no? No, y luego te vas atrás y te das cuenta de todo lo que provocó, ¿no? Tú mismo mencionaste Los Juegos del Hambre, que es una novela juvenil. Un poquito más fuerte la novela, pero que también se hace la adaptación tratando de capturar ese público que está dejando de algún otro modo crepúsculo, ¿no? El adaptar las novelas juveniles. El llevar al vampiro a la televisión como The Pampere Diaries o True Blood, ¿no? Cosas así. ¿Tú qué? O sea, ¿a ti no te gustó Juegos del Hambre? A mí sí. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo comparas... Es una pregunta de verdad. ¿Cómo comparas la película de Los Juegos del Hambre con la primera de Twilight, ponle? En cuanto a cuestiones argumentales o a la historia que te está contando. Bueno, no sé, digo, ¿no te gustó a lo mejor? Tu opinión sigue siendo negativa, pero yo pienso que está mejor contado Juegos del Hambre o tiene como más intenciones de contarte una historia específica que Twilight, ¿no? Bueno, no sé, es como yo lo veo. Bueno, la diferencia entre los dos es que aquí, te digo, lo que chocó mucho a las personas fue el concepto del vampiro, que es un concepto muy interesante que no se supo explotar. A diferencia de Los Juegos del Hambre, que estamos hablando de un entorno posapocalíptico, que sí lo están explotando en base a un juego que están peleando por su vida. Esas son las diferencias. Además, otra cosa, Stephanie Meyer soluciona sus rollos, digo, lo vemos en la película, se saca de la manga muchas cosas. O sea, no sabe solucionar las líneas argumentales que ella misma utiliza a diferencia de Los Juegos del Hambre. Que si hay una línea argumental más específica y que la diferencia de las dos novelas es que es un poquito más arriesgado Los Juegos del Hambre en cuanto a violencia y lo que pone que es, te digo. Aquí tenía mucho potencial, digo, tiene hombres lobos, tiene vampiros, tiene clanes y no los desarrolla adecuadamente porque se enfrasca en el romance. Y es otra cosa, digo, tampoco es que no entendamos las historias de amor, por ejemplo, a mí... No, 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 no. Yo ahorita le decía que la de Romeo y Julieta, la de Leonardo DiCaprio y Claire Danes, se me hace muy buena película. Pues este es un Romeo y Julieta. Sí, y hasta en clase, la que también le gusta mucho a José Paredes, que nos está escuchando, la de Ethan Hawke y la otra, ¿cómo se llama? Las de Before, la saga esa de Before Sunrise, Before Sunset y toda esa. Ah, de Richard Lacken. A mí se me hacen como unas películas de amor entre hombre y mujer, amor imposible o amor momentáneo, eufórico, adolescente. Bueno, no adolescente, pero se me hacen como mejores películas y tienen como estructuras que me gustan, ¿no? Como digo, ah, como películas estas son buenas. Entonces, digo, no es como que estemos peleados con historias donde el romance sea el foco central. O sea, no es que... porque eso se puede entender también como que haces una queja, ¿no? De que... no importa que la película se trate nomás del romance entre dos personas, pero... ¿Cómo la estás plasmando en pantalla? Sí, porque digo, yo personalmente no puedo hablar de la novela. He escuchado que la novela sí es ligeramente superior a la película. Pero es eso, o sea, si en el cine se ve hasta oportunista utilizar conceptos del vampiro y del hombre lobo, que aparte los viola y saca explicaciones de todo tipo, cuando en realidad es la historia de amor la que funciona. Pues sí. Entonces choca un poquito eso nada más. Y que al fin y al cabo, pues el cine siempre ha tenido ese lado mercenario, ¿no? Como dice Mr. Contem. Entonces, pues, a los creadores les funcionó muy bien hacer eso con... Y no, y lo que falta, digo, también por eso existieron películas como Yo Soy el Número Cuatro, que no funcionó, pero que es dirigido a ese rollo de literatura juvenil aquí ya de alienígenas. Pero ya es lo que provocó Crepúsculo, ¿no? Digo, lo ha provocado, es un fenómeno que ya terminó. Hay que escribir un libro tuyo sobre un pavo de lobos. Que se hace humano, ¿no? Pero bueno, eso es sobre Crepúsculo. Todavía no acaba el programa, así que tenemos algunas respuestas, pero si quieren dar más respuestas, invitamos a las personas que nos están viendo, que nos digan por qué les gustó la saga de Crepúsculo. Y se lleva el tomo uno de esta saga escrita por Stephanie Meyer, cortesía de librerías Libro Club. Así que si les llama la atención. Es más, a los que tienen su novia o tienen su esposa, metan la cerchada que contesten, digo, al Facebook a que contesten. Porque igual a lo mejor ustedes son los que lo quieren leer, pero pongan a ella de pretexto, ¿no? Ah, sí, pues si lo quieren leer, les digo, es gratis, para que no pasen por la pena de tener que ir a verlo, para entrar a una librería y que lo tengan que pagar, pues entonces esta es su oportunidad. No, pero ¿por qué? La novela ya... No, por eso, pero tú como caballero que entras en una librería y me da... Es para mi sobrina, ¿eh? Ah, sí. Fírmele con mi nombre. Pero no, ya tenemos dos buenas respuestas, pero pues los invitamos a que en lo que sigue el programa también se animen a responder y se lleven esta novela de Crepúsculo de Stephanie Meyer. Entonces terminamos.